Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas en la fe. Como han podido observar, ha habido un pequeño cambio. Estoy reemplazando al padre Quique. Qué bien que lo sigamos encomendando. Lo de mi hermano Quique es delicado, delicado. Él tiene un temperamento realmente muy positivo. Pero lo de él se demora como un año. Ya lleva cinco o seis meses. Todos los días terapia. Bien. Entonces, encomendémoslo al padre Quique. Bienvenidos y bienvenidas. Los felicito, las felicito por estar hoy sábado, cuatro de la tarde, muy puntuales a la celebración de la Eucaristía. Voy a utilizar el Evangelio del domingo. O sea, que esta celebración tiene el contexto del domingo. La novena. La novena la vamos a incluir en la celebración. Y como siempre, yo repito muchas cosas. Especialmente cuando ya tenemos mucha edad, hay que repetir, repetir, repetir para grabarse. Los niños aprenden ahí mismo. Yo por lo menos me demoro mucho. Entonces, recuerden, el que invita es Dios, invisible. ¿A través de qué? A través de mis sentimientos. A través del Espíritu Santo. Como pueden ver, anoche, ayer celebré la Eucaristía de las cinco de la mañana y salí y tengo una tos muy molesta, pido excusas. Pero, ¿qué se va a hacer? No es coronavirus. Uno conoce sus gripas, ¿bien? Bueno, entonces, lo primero es lo primero. Dar gracias. Qué bonito. Se me invitan a mí, me abren la puerta. Me invitaron a un paquete, a un cumpleaños. Gracias. Me dieron un regalito. Gracias. Una palabra muy bonita. Entonces, lo primero, agradecer por estar aquí. Lo segundo, pedir. Cada uno de nosotros tiene su motivo. ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Bien? Diez segundos, quince segundos. Gracias, Padre, por la fe que heredamos de nuestra familia. Gracias. De aquí estamos, dispuestos a alimentarnos de tu palabra y de tu cuerpo y de tu sangre. Danos aquello que tú sabes que necesitamos. Motivos. ¿Qué motivos tenemos? Si los quieren apuntar en el celular, lo apuntan. Pero después apagan el celular. Porque lo que vamos a hacer es algo muy íntimo. Y cuando hay intimidad, cuando voy donde el médico, por ejemplo. Yo no tengo prendido el celular. ¡Qué pena! Me están examinando y de pronto se usa el celular. ¡Uy, qué pena! Lo mismo pasa acá. ¡Uy, qué pena! Estoy en la intimidad de Dios con mi familia y conmigo. Motivos. La familia Oliveros Villamizar al Divino Niño en Acción de Gracias. Nos acompañamos. Y también pidamos por Quique. A nivel de mis amistades. Hoy hay un cumpleaños muy bonito en Panamá. De esos trabajos que tuve hace 44 años, más o menos. ¿No? Alicia Martín. ¿Bien? Muy cercana a nuestra iglesia. Muy colaboradora. Me encantan los cantos. ¿No? Y lo molesto con su esposo. Juto. Yo le digo, Juto. Hola, Alicia y Juto. De esos amigos del alma. Entonces, felicitaciones por tu cumpleaños. También vamos a pedir por Federico Restrepo Carvajal. 34 años de haber fallecido. Su pasco. Muy bien. Ahora viene el canto. Este canto, que lo estoy utilizando en las Eucaristías, lo aprendí aquí hace más de 30 años. Cuando llegué aquí a la rectoría, entonces teníamos la novena en los barrios del norte, a las 5. Y allá, por primera vez, oí este canto de En Belén no había campanas. Y les digo que es el canto más hermoso que yo he cantado. ¿Por qué? Porque describe no solamente la realidad de lo que sucedió en el pesebre, sino que también describe la realidad de una persona que sufre, de una persona que tiene ausente a un ser querido, de lo que está pasando en Colombia. Fíjense las estadísticas. Las estadísticas son terribles. Y se queda en estadística, en un número más, ¿no? 66 masacres en lo que llevamos de este año. 255 muertos. Defensoras del pueblo, 120. Mujeres víctimas del feminicidio, 178. Y hay otras cosas. ¿Bien? Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros, no? Lo mismo que el coronavirus. Si no me toca ahí en la familia, como que la cosa no es conmigo. Así nos pasa. Por ejemplo, los que están sufriendo en el Cauca, en la Guajira, en el Chocó, en San Andrés. Pero como eso no es conmigo, esa es una forma de ser. Entonces, la Eucaristía es, seamos solidarios con los que sufren. Entonces, este villancico, dentro de la descripción fuerte que tiene, hay algo de positivo. Y, sin embargo, en Belén, era Dios el que nacía. Puede que yo me encuentre mal, molesto, que no dormí, que hay una discusión. Todo lo que nos pasa, ¿no es cierto? Pero si eso lo vamos padeciendo con Jesús, allí va naciendo el Señor. Allí nos va acompañando. Aunque no sintamos. Entonces, lo cantan. Si tienen panderetas, si tienen maracas, si tienen los niños, qué bonito que celebremos. Celebrar es participar. En Belén, no había campanas. En Belén, no había alegría. En Belén, un niño lloraba, mientras su madre sufría. Y, sin embargo, en Belén, era Dios el que nacía. Y, sin embargo, en Belén, era Dios el que nacía. No hubo en Belén personas influyentes. No hubo en Belén cumplidos y agasajos. En Belén hubo sencilla y llana gente. Hubo en Belén pobreza y desamparo. Todos. En Belén no había campana. En Belén no había alegría. En Belén, un niño lloraba, mientras su madre sufría. Y, sin embargo, en Belén era Dios el que nacía. Y, sin embargo, en Belén era Dios el que nacía. No hubo en Belén, no hubo en Belén banquetes y despliegue de invitados. En Belén hubo en Belén, no hubo en Belén, no hubo en Belén total anonimato. En Belén no hubo en Belén. En Belén no había campana. En Belén no había alegría. En Belén, un niño lloraba, mientras su madre sufría. Y, sin embargo, en Belén era Dios el que nacía. En Belén no hubo en Belén, no hubo en Belén revuelo y para bien. No hubo en Belén folclores ni regalos. En Belén hubo en Belén, no hubo en Belén, no hubo en Belén susurros y recatos. En Belén no había campana. En Belén no había alegría. En Belén, un niño lloraba, mientras su madre sufría. Y, sin embargo, en Belén era Dios el que nacía. Y, sin embargo, en Belén era Dios el que nacía. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Porque Belén, como les decía, puede ser mi corazón, mi mundo interior. Y ese mundo interior nuestro es muy revuelto. El mío es muy revuelto. Como que conscientemente trato de manejar bien las cosas. Pero por allá en el fondo, no, no, no. Y cuando uno está medio enfermito, ¡ah! Y eso que usted, con su esposo, con sus hijos, con su edad... Uy, por allá adentro, revueltos. ¿Bien? Y, sin embargo, allí, en esa revoltura, está naciendo el Señor. ¡Qué belleza! Esto es pura fe. Esto no te lo dicen las otras ciencias humanas. Son muy buenas las ciencias humanas. Pero eso no te lo dicen. ¿Bien? Entonces, con todo fervor. Ya sabemos, primera parte, muy bonita, muy cortica. Purificar el corazón. Limpiar el corazón, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos bañado las manos, la dentadura, el baño? Pues lo mismo pasa acá, ¿no? Entonces, nos vamos a bañar espiritualmente. ¿Con qué? Con el amor de la misericordia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 nos equivocamos, pero que Dios nos comprende como un papá o una mamá, comprende a su hijo y está dispuesto a sanarnos o acompañarnos. Un breve silencio a nivel personal, a nivel de familia, a nivel de la nación donde yo vivo, Colombia, Panamá, Latinoamérica, el mundo, tomamos conciencia. Respiramos, no estamos de afán. Primero canto yo y después responden ustedes, ¿bien? ¿Tú que has sido enviado para sanar a los contritos de corazón? Oh Señor, ten piedad de nosotros. Ahora ustedes. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Ahora con su imaginación, su familia, sus hermanos, sus vecinos. El sitio donde viven, se imagina. Primero canto yo. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Tercero. El mundo. El planeta. Colombia. Tú que estás sentado a la derecha, el Padre, para interceder por nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios Todopoderoso, tenga misericordia de cada uno de nosotros. Nos perdone. Nos dé aquello que necesitamos. Alegría, paz, aceptación de la vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con este rito que acabamos de hacer, me he puesto los ornamentos. Esto es un símbolo de lo que son ustedes. Muy bien. Entonces, como hemos dicho, vamos a incluir la novena en la lectura de la palabra. Entonces, oración de todos los días. Benignísimo Dios de infinita caridad, que tanto amaste a los hombres y que les diste en tu Hijo la mejor prenda de tu amor, para que, hecho hombre en las entrañas de una virgen, naciera en un pesebre para nuestra salud y remedio. Yo, en nombre de todos los mortales, te doy gracias por tan grande beneficio. En cambio de esto, te ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de tu Hijo humanado, suplicándote por sus divinos méritos, por las incomodidades en que nació y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre, que dispongáis nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido, con total desprecio de todo lo terreno, para que Jesús, recién nacido, tenga en ellos su cuna y more eternamente. Amén. Ahora viene, dentro del proceso de la novena, la consideración. Entonces, cada día tiene su consideración. Entonces, la consideración la vamos a hacer con el Evangelio del domingo. Purifica mi corazón y mis labios, Dios Todopoderoso, para que podamos proclamar y especialmente vivir tu Santo Evangelio. El Señor está con ustedes. Y con tu Espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando ya Isabel se encontraba en el sexto mes de su embarazo, envió Dios al ángel Gabriel a una población de Galilea llamada Nazaret, a donde una joven virgen que estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente de David. La joven se llamaba María. El ángel llegó a donde ella y le dijo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se sorprendió al oír estas palabras y se puso a pensar qué significaría esto. El ángel le dijo, No temas, María, que Dios ha tenido predilección por ti. Mira, vas a concebir y dar un hijo varón y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, más aún, se le conocerá como hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre, pues su reinado no tendrá fin. María le preguntó al ángel, ¿Cómo puede ser esto? Yo siendo virgen. El ángel le respondió, El Espíritu Santo vendrá sobre ti y quedarás a la sombra poderosa del Altísimo. Por eso a tu hijo lo llamarán santo e hijo de Dios. Además, debes saber que tu pariente Isabel también ha concebido un hijo a pesar de su ejes. Y ella que decía que era estéril está ya de seis meses, porque para Dios no hay nada imposible. María contestó, Yo soy la esclava del Señor, que se cumplan en mí tus palabras. Y el ángel se retiró. Hermanos y hermanas, palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, entonces, una explicación de este evangelio. Hay cositas que yo suelo repetir, 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 porque me gustan. Es como cuando uno le gusta un bolero, le gusta una cumbia, le gusta un bambuco, le gusta música clásica. Entonces uno repite. ¿Por qué? Porque suena distinto, las circunstancias son distintas. Bueno, este evangelio es un evangelio que se llama clásico. Es decir, tiene tanta profundidad, es tan bello. Tantas lecciones para nosotros, para nuestra vida. Muchísimas, ¿no? Y por eso yo soy muy agradecido con mis profesores de teología. Yo era muy inquieto cuando yo estudié filosofía. Joder, diablo. Yo me especialicé en autores ateos. Todos los leía. Rebelde. Joder. Pero cuando empecé a estudiar teología, dije, uy, qué ignorante que era. Y yo creo que estoy aquí por la gracia de Dios y por mis profesores de teología. ¿Bien? Entonces, pequeñas explicaciones. Sencillísimas las explicaciones. Por ejemplo, uno cree que el evangelio del nacimiento y de todo lo que le pasó a Jesús, a la Virgen y los primeros capítulos, eso fue lo primero que se escribió. Eso fue lo último que se escribió. Yo creía que en la Biblia, el libro del Génesis, que queda de primero, era el primero. No, 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 no. Es de los más contemporáneos. ¿Bien? Y nos decía lo de los profesores que lo primero que se escribió de Jesús fue la pasión, la muerte y la resurrección. Eso fue lo primero que se escribió. Muchos años después. ¿Bien? ¿Por qué? Porque estaban matando a los cristianos. Y entonces empiezan a describir cómo murió Jesús, para que ellos tengan la fortaleza y para que vean cómo sufrió y cómo ellos estaban sufriendo. Entonces, si se ubica a Jesús, más o menos, son fechas aproximadas, ¿no? Año 30, más o menos. Entonces, estos evangelios escribieron, por ejemplo, Lucas escribió por allá en el año 80, 50 años después de los acontecimientos. Entonces, fíjense lo interesante, ¿no? Ellos decían, ¿cómo hacemos para que comprendan las otras generaciones, nosotros, para que comprendan quién fue Jesús? Entonces, lo primero fue la pasión. Luego, las parábolas. Y luego, cada evangelista le iba poniendo historias, entre comillas, historia, porque tienen una intencionalidad de acuerdo a sus intereses. Entonces, por ejemplo, Mateo, ¿a quién le escribía Mateo? A los judíos convertidos, ¿ve? Entonces, tiene su forma de escribir. Distinta a Lucas. Lucas, que es lo que acabamos de leer, ¿a quién le escribe? A los que no eran judíos. Marcos, que es el más cortico, ese como que es la fuente de otros. Y Juan, por allá en el año 90 o 100, ¿ve? Con otros intereses. Entonces, volvamos aquí al evangelio. Y van a ver cómo esto tiene que ver con nosotros. Empecemos. En primer lugar, la forma, la cultura, la forma de pensar. Creían que cuando una mujer era estéril, era castigada de Dios. Esa era la cultura. Bien. Lo mismo, tenía lepras, cualquier enfermedad, castigo de Dios. O si no, tenía un demonio. Bien. Y a veces todavía pensamos así. Que Dios es así. Jesús va a cambiar toda esa cultura. ¿Por qué? Porque interpreta, ¿no es cierto? Entonces, su prima ya tenía en el sexto mes, que fue María a ayudar al nacimiento de Juan Bautista. Y como suelo decir, entre mujeres, ¿entienden? Entonces, la María, primera cosita, servidora, inquieta. Siempre está como pendiente. Pendiente, eso lo hablamos el ocho del Día de la Inmaculada, ¿no? Las características de María. Mujer, madre, pendiente. Aquí hay mayoría de mujeres. Entonces, uy, qué bien, qué bien, ¿no es cierto? Muy bien. Y luego dice que viene un ángel, ¿no? Entonces, nosotros, lo primero que nos ocurre, ¿no? Es el angelito que viene así, ¿no? No, 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 cuidado. Por ahí no es. Sino que María tiene una experiencia profunda con ella misma. Es hacer oración. Son experiencias profundas. Y ella descubre las maravillas que ha hecho Dios en ella. Alégrate, llena de gracia. El Señor está contigo. Conclusión. Dios no ha hecho maravillas con nosotros. Interpretemos nuestra historia. Él ha hecho maravillas. Entonces, vamos sacando conclusiones para nuestra oración. Bien. Ella se sorprendió y se puso a pensar qué significaría esto. María no era boba. No era boba. Se puso a pensar. Es cuando nosotros tenemos un negocio. Cuando tenemos que tener una decisión. Todos los días tomamos decisiones. Todos los días. Se puso a pensar. Esto qué es. ¿Qué tiene Dios? ¿Cierto? Y le dice, no temas María. Porque va a tener una misión muy fuerte. No vayas a tener miedos, ¿no es cierto? Y tú vas a ser madre. Bien. Y luego dice, soy virgen. ¿Qué significa la palabra virgen? Que es otra cosa bien bonita. Entrega total. Eso se llama. Entrega total. Bien. ¿Cómo así? Yo estoy entregándome totalmente, ¿no? Y entonces dice, no, vas a tener un hijo. Y ya le hace un... Le explica unas características. Que va a ser todopoderoso. Va a ser... Pertenece a la... Dice, el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Descendiente de David. Y reinará sobre el pueblo de Jacob. ¿Qué significa esto? Que nos va a traer una nueva. Una forma nueva de vivir. Que va a ser la propuesta del amor. Entonces, nosotros... Y estoy haciendo la comparación. Lo que pasó a María es lo que nos pasa a nosotros. Nosotros también estamos llamados a ser vírgenes. ¿En qué sentido, vírgenes? ¿En qué sentido, vírgenes? Entregarnos. Eso es el sentido de vírgenes. El esposo que se entrega a la esposa. La esposa que se entrega al esposo y a su familia. A su negocio. A su profesión. Entrega total. Eso es. Soy virgen. Entrega total. ¿Ve qué bonito? ¿Ah? ¿Cómo va a ser esto? Y dice, el Espíritu Santo vendrá a suerte. ¿Qué será el Espíritu Santo? El amor. Ese es el Espíritu Santo. El amor vendrá a ti. Te va a embarazar de amor. Y Jesús, cuando muere en la cruz, nos embaraza de amor. ¿Bien? Y quedarás a la sombra poderosa. Por eso a tu hijo lo llamarán santo. Hijo de Dios. Y después dice, ya tu prima en su vejez. Ya lo está explicadito, ¿no? Y luego, con eso termino. María contestó. María contestó. Yo soy la servidora del Señor. La esclava del Señor. Que se cumple en mí tus palabras. Qué lindo. Y con eso terminemos, ¿no? Entonces, un minutico. A mí me encantan los silencios, ¿no? Primero, ver a María, alabar a la Virgen. Pero con mucha humildad, haya sucedido en mi vida lo que haya sucedido, el Señor nos miró. Y ha hecho posible que seamos lo que somos. Con nuestros más y con nuestros menos. Fijémonos hoy más en los más. Y por eso dice María. El Señor hizo en mí maravillas. Gloria al Señor. Tengo un minutico. Mano al corazón. Las maravillas que ha hecho el Señor conmigo. Y que con su amor nos entreguemos totalmente al servicio del reino, a colaborar con el proyecto de Dios. Muy bien. Ahora sí, oración a María. Soberana María, que por tus grandes virtudes y especialmente por tu humildad, merecisteis que todo un Dios te escogiera Padra Madre suya. Te suplico que tú misma preparéis y dispongáis mi alma y la de todos los que en este tiempo hagan esta novena para el nacimiento espiritual de tu adorado Hijo. Oh, dulcísima Madre, comunícanos algo de tu profundo recogimiento y divina ternura con los que lo esperaste tú para que nos hagas menos indignos de verlo, amarlo y adorarlo por toda la eternidad. Amén. Amén. Entonces, en vez del Ave María, vamos a cantar el Magnificat, el corito. Cante ustedes, ¿no? Entonces, la vamos a cantar dos veces. La primera vez, pensando en María. Hizo maravillas en María. La segunda vez, pensando en mi familia, pensando en mí, pensando en mi hijo, en mis amigos, en mi amiga. Ha hecho maravillas, Dios, en ti. El Señor hizo en mí maravillas. Gloria al Señor. Ahora en nosotros. El Señor hizo en mí maravillas. Gloria al Señor. Maravillas hizo en mí el poderoso y santo es su nombre. El Señor hizo en mí maravillas. Gloria al Señor. Y los que están juntos, si hay familia, por favor, tomenle las manos a la mamá, a la persona que está ahí cerquita, ¿no? Y van a pensar en las maravillas que hizo Dios en la persona que le estamos tomando la mano. El Señor hizo en mí maravillas. Gloria al Señor. Y respiramos y alabamos a Dios por las maravillas que hizo en María y que está haciendo en mí. Muy bien. Ahora viene la oración de San José. Ayer hacíamos referencia. A mí me encanta San José. Extraordinario. Porque poco se habla de él. Poco. ¿Bien? Pero San José, yo cuando hablo de San José hablo de los tres sueños. Soñar. Que uno duerme, interpreta el sueño. Es una forma de decir que José aceptó a María así como es. Porque la amaba. Primer sueño. Segundo sueño. Hay que ir a Egipto. Porque van a matar al niño. Cuando colocan Egipto, eso yo creo que es de Mateo, ¿no? Para ubicar a Jesús dentro del pueblo de Israel. Entonces lo ubican allá. Entonces va a ser Egipto. Y José, obediente. Va a Egipto. Luego murió Herodes. Vuelva para acá, a Nazaret. Sueña. Interpreta. Pero no solamente los sueños oníricos cuando estoy durmiendo. No. Yo tengo sueños. Otros sueños que el año entrante, por ejemplo, que la Semana Santa la podamos hacer. ¿Bien? Con todo lo que sabemos cómo trabajamos más a nivel virtual. Ese es un sueño. Y entonces lo encomendamos a San José. El Papa Francisco tiene en su alcoba tiene a San José dormidito. Y que dice que cuando tiene alguna cosita y medio difícil antes de acostarse, le soba la cabecita. Qué bonito. Oración a San José. Oh, Santísimo José, Esposo de María y Padre adoptivo de Jesús, infinitas gracias doy a Dios porque te escogió para tan altos ministerios y te adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. Te ruego, por el amor que tuviste al Divino Niño, me abrazáis en fervorosos deseos de verlo y recibirlo sacramentalmente, mientras en su divina esencia lo vea y lo goce de él en el cielo. Amén. Amén. Unos segunditos. ¿Qué sueños tengo yo? Para el 2021, ¿qué sueño tengo yo? ¿Cuáles son mis sueños? Y decimos a José, ruega por mis sueños. Muy bien. Ahora vienen los gozos. No vamos a leer todos los gozos que son largos y el tiempo avanza, ¿no? Vamos a leer cuatro gozos que equivalen a las peticiones del domingo. ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven a nuestras almas, no tardes, tanto no tardes, tanto Jesús, ven, 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 ven. Oh raíz sagrada, déjese que en lo alto presentas al orbe tu fragante nardo, dulcísimo niño que ha sido llamado Lirio de los Valles, bella flor del campo. ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven a nuestras almas, no tardes, tanto no tardes, tanto Jesús, ven, 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 ven. Rey de las naciones, Emanuel Preclaro, de Israel Anelo, pastor del rebaño, niño que apacientas con su ave callado, ya la oveja arisca, ya el cordero manso. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas, ven a nuestras almas, no tardes, tanto no tardes, tanto Jesús, ven, 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 ven que ya María previene sus brazos, do su niño vean en tiempo cercano, ven que ya José con anhelo sacro se dispone a hacerse de tu amor sagrado. ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas, ven a nuestras almas, no tardes, tanto no tardes, tanto Jesús, ven, 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 ve ante mis ojos de ti enamorados, besé ya tus plantas, besé ya tus manos, prosternado en tierra te tiendo los brazos y aún más que mis frases te dicen mi llanto. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas, ven a nuestras almas, no tardes, tanto no tardes, tanto no tardes, ven, 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 la última estrofa, la última, última. Ven Salvador nuestro por quien suspiramos, ven a nuestras almas, ven no tardes, bien, y entonces fíjense, y ¿sabe lo que nos contesta Jesús? Él es real, ¿sabe lo que nos dice? Usted me están diciendo ven, 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 ¿y sabe cómo nos contesta? Venid a mí, venid a mí, todos los que estáis cansados, agobiados, que yo se aliviaré. La característica de Jesús es la sensibilidad frente al dolor y lo que Él hace por nosotros, que nosotros lo hagamos con las personas o las personas que sufren, ya sea a nivel físico, ya sea por el hambre, por la falta de amor. Bien, entonces hemos celebrado la Eucaristía. Falta la oración al niño Jesús. Esta oración al niño Jesús la vamos a hacer al final. Cuando finalicemos la Eucaristía, la dejamos al niño Jesús. Recuerden que nosotros, los de la Iglesia Católica, respetamos las demás iglesias, mucho respeto, pero tenemos más cosas que nos unen. Eso es lo que quiere el Papa, el ecumenismo. Pero esta segunda parte es nuestra, es nuestra, nuestra. ¿Por qué? Vean lo hermoso, ¿no? Esto es finito, esto es una hostia que todavía no está consagrada. Esta la puedo potar, no pasa nada. Bien, el vino, si yo dejo esto ocho días ahí, ese año se vuelve vinagre, el agua se vuelve pesada. Entonces, esto, el cáliz, el vino, todo tiene su significado. Entonces, el Señor nos ha dado hemisferio izquierdo, hemisferio derecho. El derecho es de la imaginación, de la interpretación, lo que le pasó a María. ¿Cómo será esto? Yo no conozco. ¿Qué pasa? Y después de que entiende, dice, hágase tu voluntad. Entonces, nosotros vamos a imaginarnos qué significa para mí esta hostia. Y la coloco allí. En tus manos divinas divinas de Padre hemos puesto Señor nuestro mundo. Repitan. En tus manos divinas de Padre hemos puesto Señor nuestro mundo. El cáliz significa las dificultades, los dolores, los duelos, pero estamos acompañados con el vino, el vino de la alegría, el vino de los amigos, el vino que nos da Jesús. Y nuestras goticas de agua, nuestras lágrimas, se nos humedecen los ojos de alegría o de tristeza. Estos brazos se elevan alegres las ofrendas del vino y del pan. En tus manos divinas de Padre hemos puesto Señor nuestro mundo. y con su imaginación colocamos todo acá lo que somos y por eso yo me inclino. Con espíritu humilde y corazón contrito nos presentamos ante ti Señor. Recíbenos y acepta el sacrificio que hoy te presentamos. Orad hermanos para que nuestra vida este fin de semana unido al sacrificio de Cristo sea agradable a Dios Padre todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos. Que el mismo Espíritu que fecundó con su virtud las centrañas de María santifique Señor los dones que hemos colocado sobre tu altar con todo su significado. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor está con ustedes y con tu Espíritu. Levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno gracias por Jesucristo Señor nuestro el cual fue anunciado por todos los profetas esperado con amor inefable por la Virgen Madre a quien Juan proclamó ya próximo y lo señaló presente entre los hombres Él mismo nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento para encontrarnos así cuando llegue velando en oración y exultando en su alabanza por eso con los ángeles y sus arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria santo, santo, santo dicen los querubines santo, santo, santo es nuestro y el ave santo, santo, santo es el que nos redime porque mi Dios es santo la tierra llena de su gloria es porque mi Dios es santo la tierra gloria de su gloria es si él quisiera pasar con su palabra no pasarán si él quisiera pasar con su palabra no, no, no pasarán no, no, no no, no pasarán santo, santo, santo eres en verdad padre y fuente de toda santidad santifica estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabará la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía y desde aquella noche este es Cristo el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición y te damos gracias porque nos haces dignos de celebrar esta Eucaristía decimos todos gracias señor gracias señor te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad y en la fe a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo digamos escúchanos señor escúchanos señor acuérdate padre tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco nuestro arzopispo Ismael y todos los que en ella cuidan de tu pueblo llevan a su perfección por la caridad decimos te lo pedimos señor te lo pedimos señor recuerda nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los difuntos admítelos a contemplar la luz de tu rostro decimos escúchanos señor escúchanos señor ten misericordia de todos nosotros y así con la Virgen María Madre de Dios los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas y que bendigas a la familia Oliveros Villamizar y todo esto que hemos sentido y que yo mismo yo voy comprendiendo eso a quien se lo debo a Jesús el es el que me inspira me inspira a veces yo pienso una cosa salen otras cosas el es el que celebra y por eso el es el que se merece el brindis brindis espiritual por Cristo con el y en el a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén entonces ya que el Evangelio colocó a María en ese diálogo con ella misma allá en el fondo de su ser como preguntaba como no sabía como estaba como confundida pero cuando ya entendió dijo hágase soy una servidora entonces lo mismo que ella hagámoslo nosotros con el Padre Nuestro hágase y colaboro para que el proyecto de Dios de amor y justicia sea una realidad Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdón nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer de tentación y líbranos del mal líbranos Padre bondadoso de todos los males concédenos la paz en nuestros días para que viviados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a los apóstoles mi paso os dejo mi paso os doy no mires nuestros pecados mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz de Cristo resucitado esté con ustedes y con tu espíritu pueden desearse esa paz con las personas que están cercanas te conocimos Señor al partir el pan tú nos conoces al partir el pan ¿qué significa esto? que Jesús se parte se parte por nosotros y nosotros nos partimos servimos a los demás Cordero de Dios que evitas el pecado del mundo tempea en nosotros Cordero de Dios que evitas el pecado del mundo tempea en nosotros Cordero de Dios que evitas el pecado del mundo dan la paz qué alegría presentarles a Jesucristo el que hace maravillas en nosotros como lo hizo en María y en José felices los invitados a esta cena preparemos nuestro corazón diciéndole Señor no soy digno de que entres en casa pero una palabra tuya bastará para sanarnos el cuerpo y la sangre de Cristo guarden nuestra alma para la vida eterna amén mientras comulgamos ustedes en silencio cierran los ojos respiran ya vamos a terminar y recojan lo que más me llamó la atención de todo lo que hemos hecho en estos tres cuartos de hora con la ¿qué me llegó? ¿qué me llegó? ¿qué me dijo Jesús? ¿y qué hago con esto? lo saboreo gracias Señor lo saboreo y si tengo un cuaderno lo apunto antes de la oración al niño Jesús hay un canto que no es villáncico pero tiene una enseñanza fenomenal ya lo hemos cantado Dios es invisible es invisible nadie ha visto a Dios se hizo visible en Jesús en María y quiere hacerse visible en nosotros ustedes canten el corito es muy sencillo Dios necesita de ti Dios necesita de mí Dios necesita de ti Dios necesita de mí Dios no tiene manos y se sirve de las mías para dar ayuda y regalar una caricia Dios no tiene pies pero camina con los míos y ya va por el mundo repartiendo su cariño Dios necesita Dios necesita de ti Dios necesita de mí Dios necesita de ti Dios necesita de mí Dios no tiene ojos pero mira con los míos todas las angustias y alegría de sus hijos Dios no tiene boca y se sirve de la mía para dar la paz y anunciar buenas noticias Dios necesita de ti Dios necesita de mí Dios necesita de ti Dios necesita de mí Dios no tiene oídos pero busca con los míos Dios no tiene oídos pero escucha con los míos los gritos del pobre del enfermo o el mentir cuando vino al mundo necesito de María y hoy resucita en tu vida y en la mía Dios necesita de ti Dios necesita de mí Dios necesita de mí Dios necesita de ti pasito Dios necesita de ti Dios necesita de mí oración al niño Jesús acuérdate oh dulcísimo niño Jesús que dijiste a la venerable Margarita del santísimo sacramento y en persona suya a todos tus devotos estas palabras tan consoladoras para nuestra humanidad doliente todo lo que quieras pedir pídelo en mi nombre y nada te será negado llenos de confianza en ti oh Jesús que eres la misma verdad venimos a exponerte toda nuestra miseria ayúdanos a llevar una vida santa para conseguir una eternidad bienaventurada concedenos por los méritos infinitos de tu encarnación y de vuestra infancia la gracia de la cual necesitamos tanto un breve silencio en esta novena cuál es la gracia que yo necesito que mi comunidad necesita que mi familia necesita que gracia nos entregamos a ti oh niño omnipotente seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza y que en virtud de tu divina promesa acogerás y despacharás favorablemente nuestra súplica por Jesucristo nuestro Señor el Señor está con ustedes y con la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre usted y permanezca para siempre que tengamos una tarde en paz ahora sí el villancico campana sobre campana y sobre campana una asómate a la ventana verás un niño en la cuna Belén Belén campana de Belén que los ángeles cantan que nueva me trae Belén campana de Belén que los ángeles cantan que nueva me trae campana 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 y sobre campana dos asómate a la ventana porque 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 Belén campana de Belén que los ángeles cantan que nueva me trae Belén campana de Belén que los ángeles cantan que nueva me trae recogido recogido tu rebaño donde están las pastores recogido tu rebaño recogido tu rebaño donde están las pastores tocan que nueva me trae Belén campana de Belén que los ángeles tocan que nueva me trae